Hola, soy Ángela Y te quiero invitar a mi fiesta Es este próximo 2 de agosto A las 4 de la tarde No faltes, en Pequelandia Está en Juan Agustín Espinosa Números 570 En Quinto en San Antonio Aquí en Torreón Rentan a Colonia las señas Se esperan, se esperan Habrá payaso, regalos y muchas sorpresas Cosata, no olvides tu regalo, eh